Bien arriba, buen fin de semana para todos, Tope Té Ahí va Esa morocha a mí me gusta cuando baila, me gusta cuando baila, me gusta cuando baila, me gusta cuando baila, me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Fue una luz cuando la vi tan solo y iba pasando y el de sola bailando, fue su cara y su mirada lo que me hizo pensar y esta canción yo cantar ¡Buen, buen! ¡Buen, buen! Esa morocha a mí me gusta cuando baila, me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Esa morocha a mí me gusta cuando baila, me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Es también ya verla bailar, cómo se mueve y cómo ella goza Son sus corbas y su piel lo que genera toda esa sed Todo el mundo te observa bailar, todos te quieren enamorar Nena, con ese cuerpo y esos ojos vas a matar Esa morocha a mí me gusta cuando baila, me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Esa morocha a mí me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Es también ya verla bailar, cómo se mueve y cómo ella goza Son sus corbas y su piel lo que genera toda esa sed Todo el mundo te observa bailar, todos te quieren enamorar Nena, con ese cuerpo y esos ojos vas a matar Nena, con ese cuerpo y esos ojos vas a matar Nena, con ese cuerpo y esos ojos vas a matar Nena, con ese cuerpo y eso vas a matar